Yo no quiero hablar de soledades Mucho menos que me vean llorar No sé bien qué es lo que siento Solo intento hacer una canción Que me haga olvidarte Ahora que estoy lejos de ti No me doy tiempo para extrañarte Solo quiero Alejarte de mi corazón Cielo Ahora puedo decirte Que a mi vida he llenado de alegría No haces falta más Ya no, ya no Ahora me divierto, grito, bailo, canto Sueño en una realidad tan diferente Donde no hay cabida Para ti, para ti No la hay, no la hay No, no, no No la hay No la hay No la hay No, 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 no ¡Gracias por ver el video!